Veo gente vieja. Yo también. Pero ellos no saben que están viejos. ¿Y cómo los reconoces? Porque cuando bailan, aplauden. Ah. En su casa tiene una bolsa llena de otras bolsas. ¿Bolsas del súper? Llaman por teléfono sin preguntar antes si pueden llamar. ¿Ahora se le pregunta? Sí. Se despiertan antes de que suene la alarma. Hablan por el chat de Facebook y cuando les gusta algo dicen, buenísimo. ¿Y ya no se dice así? Todavía usan Google en vez del chat GPT y también usan el Excel en vez de DeFontana. ¿DeFontana es un restaurante italiano? No, es un software de gestión de empresa que usa inteligencia artificial. ¿Es usted una empresaria que todavía usa el Excel? No. Pues estos viejos tienen que bajar el volumen de la música para poder aparcar bien. Suspiran cuando se sientan. Todavía tienen carpetas con MP3. Andan con mochilas aunque no las necesiten. Saben de remedios. Cocinan con una mano en la cintura y dicen que sus tiempos eran flacos. Ya, ya, sí, entendí. Y usan el mail de Hotmail. ¿Usted usa todavía el mail de Hotmail? No, no. El de Yahoo. ¿Usted usa el teléfono? Ya, 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 no. No, no.